Alcaldes del suroeste de Antioquia están manifestando preocupación por el alto grado de hacinamiento de privados de la libertad en las estaciones de policía. En Concordia, por ejemplo, las instalaciones del comando solo cuentan con la capacidad de recibir transitoriamente siete internos. Ahora alberga 18 reclusos. El costo mensual por cada una de estas personas oscila más o menos en dos millones quinientos mil pesos y para el número de población reclusa que tenemos en el municipio de Concordia calculamos que aproximadamente anualmente nos cuestan mil doscientos millones de pesos. En Támesis el panorama también es preocupante, aunque la población cuenta con una cárcel de mediana seguridad el hacinamiento, tanto en el centro penitenciario como en la estación de policía sobrepasó el límite. Que tenemos un centro de mediana seguridad que tiene sesenta y ocho cupos, por decirlo así, y que hoy están ciento diez, o sea que hay un hacinamiento total y adicional en la estación de policía tenemos siete personas recluidas también esperando su proceso. Andes y Ciudad Bolívar enfrentan también este drama. Ante el panorama de sobreocupación en las estaciones de paso, los mandatarios proponen construir una cárcel de mayor capacidad. Iniciativa que ya recibió el visto bueno del gobierno departamental. Nosotros vamos a ayudar en esa tarea de recuperar ese lote porque podría ser un buen sitio donde la gobernación de Antioquia pueda ser una de las tres cárceles que tiene contempladas en el plan de desarrollo. Si en el menor tiempo posible esta problemática no se soluciona, los mandatarios temen a que la crisis se vuelva insostenible. Amén. Amén.